Por cierto, este lunes los cuerpos de los 11 jóvenes asesinados, le decía, ya fueron entregados a sus familiares, por lo que serán velados en sus lugares de origen. Se prevé que esta tarde también se han sepultado los cadáveres de estos jóvenes. Lo cierto es que este no es el único hecho violento que se suscitó en Guanajuato en los últimos días y en las últimas semanas y meses. De acuerdo con la organización Causa en Común, son más de 40 las masacres que se han registrado en lo que va del año en 2023 en Guanajuato y que han dejado miles de muertos colocando al Estado entre los más peligrosos de México y del mundo. Los detalles en la siguiente nota. Durante este 2023, Guanajuato se convirtió en la entidad con más violencia en el país al acumular 3.029 homicidios dolosos, esto de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, esta situación ha sido recurrente en Guanajuato. Y es que pese a los esfuerzos del gobierno por erradicar la violencia e inseguridad, la entidad se ha mantenido como la más insegura en los últimos cinco años. Aquí están las seis entidades que concentran los homicidios dolosos, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Del total de homicidios dolosos, estas seis entidades concentran el 47%. Para que se dé una idea, en 2018 el Estado sumó 3.517 personas asesinadas. En 2019 alcanzó más de 4.000, mientras que en 2020 se reportaron 5.370 homicidios, siendo este año el más violento. Para 2021 y 2022 se reportaron 4.333 y 4.329 crímenes respectivamente. Hay que señalar que Guanajuato ha registrado al menos 48 masacres en el último año, ubicando su tasa de homicidio en 70 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, entre 2018 y 2023 se han reportado 174.371 homicidios dolosos en todo México. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y por toda esta situación, el presidente López Obrador reconoció que Guanajuato necesita un trato especial para tratar de frenar, de disminuir la violencia en esta entidad. Esas fueron sus palabras. Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así. Y es un problema, yo considero, estructural, de fondo. Algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores.